Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a estar viendo la canción Águila Sideral de los Jaivas. Vamos a ver el piano nota por nota de esta canción tan mística que de hecho esta canción surgió mediante una improvisación de Mario Mutis, Claudio Parra y Gabriel Parra, que en paz descanse, y lo que improvisaron fue un material tal que lo transcribieron tal cual y es precisamente la base de esta canción. Podríamos decir básicamente que esta canción es como una canalización de los dioses, de los dioses inca y de lo que le habían pedido a los jaivas componer para ir a Machu Picchu a hacer su presentación, su épica presentación en las alturas de Machu Picchu. Así que comenzamos. Entonces para la primera parte de Águila Sideral vamos a necesitar tocar estas cuatro notas. Estos cuatro sí. Si de casualidad te incomoda mucho tocar con octava, ya sea la mano izquierda o la derecha, te sugiero este ejercicio. Con un costado de las teclas, estira los dedos con ambas manos. Lo más posible por un minuto o algo así sin forzar y al cabo de un par de días vas a tener más elongación y vas a poder alcanzar esta octava de forma más fácil. Esto sobre todo si tienen las manos pequeñas o los dedos cortos. Entonces tocaría estas notas de la siguiente forma. Lo más suave posible y va creciendo de a poco. Más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Tienes fuerte y después empiezas a tocar cada vez más suave. Ahora, la gracia de tocar fuerte no es forzar tu mano y ponerla rígida y tensa así. No, esa no es la gracia. Para tocar fuerte lo que necesitas es fuerza de gravedad, dejar caer la mano y suena fuerte de inmediato. Intenta esto. Imagina que tus brazos son como los de un gorila y los dejas caer. Solo dejanos caer. Suena fuerte de inmediato. Eso junto con el pedal. Hace que las notas suenen fuerte de inmediato. Y de hecho ni siquiera es con la fuerza de esto de la muñeca, sino con todo el brazo. Un movimiento así. Pero como que lo dejas caer, como si estuvieras dándole bote a una pelota de basquetbol. Pero sin fuerza. Solamente usando la fuerza de gravedad. Y ahora hacemos algo muy similar, pero con las notas Mi. Todas son Mi. Y ahora hacemos algo muy similar. Y ahora hacemos algo muy similar. Después Fa, Sol, Si Después La, Fa, La Todo esto se repite unas 8 veces Con el mismo ritmo Y bueno, la mano derecha lo que hace es tocar un Mi y también hacer un trino Un trino es esto Un trino es tocar dos notas de forma alternada pero rápida Así Y sería el trino de La y Si Y bueno, como es un trino bastante largo, te recomiendo mucho ir cambiando de dedo Uno con dos Uno con tres Incluso dos con tres Y va jugando alternando Claudio Iparra lo hace solo con esto pero Que ya debe estar acostumbrado y si Y al momento de hacer este trino ya te estás cansando No es la gracia que te empiece a tensionar la muñeca O el túnel calpeano O los tendones Y por lo mismo Recomiendo ir cambiando, alternando los dedos cuando sea posible Y bueno La mano derecha es así Mi Y el trino en La y en Si Lo que va pasando a la derecha es que Hace el Mi y después va el trino Y ahora es más seguido Y además va tocando Mi Mi Tres Mi Un Re Y un Mi Ahora si puedes Trata de que el dedo Superior Quede pegado Solo si puedes Se sale así Está perfecto Mira que igual va a estar el sustain Si bien Suena distinto cuando se deja el dedo pegado Con el sustain no hay tanta diferencia la verdad Sobre todo en pianos digitales y teclados Una cosa con el trino Si el trino te sale así de rápido Está perfecto Porque la gracia del trino es que lo ejecutes según la técnica que tu poseas Sin forzarlo Porque aquí lo que se pide más es resistencia Más que agilidad de hacerlo rápido Y empezar rápido pero a mitad de camino ya estar así Prefiero que lo hagas todo lento a que empiece rápido y vaya desacelerando el trino a mitad de camino Por así decirlo Con las manos juntas sería así Ahora cambia Se repite Tal cual Un truco Sobre todo si en el instrumento que estás tocando tiene la tecla pesada Ya sea piano digital o piano acústico o un teclado con la tecla más pesada Trata de no hundir toda la tecla sino idealmente la mitad No se ocupa menos tiempo Incluso puede hacerlo un poco más rápido sin forzarte El ritmo de esto sin el trino sería así Para que lo aprecie mejor Y ahora lo vamos a repasar con trino No se acercie mejor ahora la izquierda se mantiene pero la derecha cambia ahora tocamos mi así como intercalado este mi después el otro mi así de hecho es muy similar esto pero acá octavado pero también va con trino aquí en el A y en el B algo así sin trino sería así y se toca una vez nomás más de no sin trino ahora con trino ahora lo que sigue es lo siguiente se toca en esta secuencia de notas con la mano izquierda durante casi el resto de la canción y serían así la, la, mi, fa, la, si, mi, fa, sol, si, la, y fa repito la, la, mi, fa, la, si, mi, fa, sol, si, la, fa de nuevo la, la, mi, fa, la, si, mi, fa, sol, si, la, fa y todo esto tiene el mismo ritmo y va lentito va tiene un poco más de tiempo la, mi, fa, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si la derecha lo que hace es lo siguiente este acorde este acorde mi, la, si, mi una vez después este mi va a un fa y luego la acorde de nuevo estas notas se mantienen la, si, mi después sol, si, mi una vez y después si, fa, la recapitulemos mi, la, si, mi fa, la, si, mi después sol, si, mi después si, fa, la y esta secuencia se repite ocho veces y con ambas manos juntas sería así la, si, fa, la, si, 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 la, si A la sexta, a la séptima, a la última, un poco más rápido sería así. La sexta, a la séptima, a la última, un poco más rápido sería así. Una vez que llegues a esta velocidad que es la original. Y para eso, el mejor truco es tocarlo. Y una vez que ya te sabes más o menos bien muscularmente, por así decirlo, la melodía, las notas, empezar a apurarlo. Cuando te sientas más capaz de hacerlo. Ahora lo que sigue es, en la mano derecha recuerdan esto. Ahora se toca dos octavas más arriba, aquí. Las mismas notas. Después hacemos lo siguiente. Tocamos S-mi. Después recuerdan este acorde. Va acá, pero una octava más arriba. Y tocamos el Fa. Recapitulando sería así. Lo repito. Después tocamos este acorde de mi menor. Después Sol. Tocamos este acorde. Si, Fa, La. Que es exactamente como lo estabas tocando anteriormente. Y sobre eso es acorde para esta base. No sé, a ver la mano derecha por tema de la cámara, pero... Con las más manos sería algo así. No sé, a ver la mano derecha. Se repite mucho esta base, la verdad. Les voy a ir comentando cuando va esta parte. Bueno, lo que sigue es una variación de lo que acabamos de hacer. Este acorde es que parte igual. Pero tocamos más veces esta nota, el Mi. Después este acorde. Mi, Fa, Mi. Después Sol o Mi. Mi y Mi. Este Mi. Mi agudo. Mi agudo. Después Sol. Re. Después viene Fa, La y Mi. Después termina en un Re. Repito todo este trozo con la mano derecha. Vamos a hacer un Fa. Lo repito un poco más lento. La primera vez que hacemos estos, al finalizar, hacemos este acorde. Solo la primera vez. Y sigue en la izquierda sola. Ahora, con ambas manos sería así. Lo repito. Vamos otra vez. Voy a tocar un poquito más rápido. Lo repito. Lo repito. Lo repito. Lo repito. Una vez más. Cuando hacemos esto. Aquí en la izquierda puede haber una variación que toque el A y el C. Para que suenen las dos, tienes que tocar en medio de la tecla. O sea, para tocar dos notas solo con un dedo. Y ahora, uniendo la parte anterior con esto, sería así. Aquí comienza. Aquí comienza a cantar. Y ya comienza. Ahora, uniendo la parte anterior. Ahora viene la razón. Ora viene la operación. Ahora viene esta parte. Ahora lo que sigue es el coro Que va con la variación Y ahora va el normal Y ahora va el normal Ahora la variación Normal Y aquí va la variación Pero la nota final cambia Ahí les aviso En vez de re es sol Es la única diferencia Lo repito Con el normal Y continuamos con el normal Ahora entran las quenas Ahora va la variación Y ahora se arpegia el primer acorde así Hacia abajo Solo una vez Después tocamos este acorde Después con esta parte Después el arpegio Esto Tocamos dos veces Esto Primera Segunda Después lo que sigue Es la última estrofa El cordillero esencial Lecho marino Que sería así Repetimos esto Y ahora la variación Después el que viene Pero tocando el sol Solo una vez Y esta vez Nos quedamos tocando este acorde Así nomás Primero Tocamos solo la izquierda Después dos veces Este Y bueno Recapitulando Esta estrofa sería así ¿Vale? Gracias por ver el video. Y después lo que sigue es la izquierda se mantiene tal cual. Gracias por ver el video. Para no cansarte. Porque hay una parte que sí o sí vamos a tener que hacerlo con estos dedos. Que no hay otra opción. Sería así. Y ahora lo que viene es, vamos alternando este mi con ese mi. Con el trío. Ahora estoy mostrando así el trío para que conozca el ritmo. Ahora más lento. En el último. El contenido sería así. Vamos. Mi a la derecha. Re, la. Con la base de acá. Repito. Repito. Una vez más. Me nota que sigue en la derecha. Mi, si, re, la, si, mi, la, re. Mi, si, re, la, si, mi, la, re. Con este ritmo. Con este ritmo va a tocar la mano izquierda para que puedan apreciarlo. Se toca dos veces. Y después, desde este ritmo se abandona la mano izquierda para que puedan apreciarlo. Y después, desde este punto, se abandona esta melodía a la izquierda. Sol, si, mi, la, re, sol, do, la. Repito. Sol, si, mi, la, re, sol, do, la. Lo repito una vez más. Sol, si, mi, la, re, sol, do, la. Y aquí solo va a la derecha. Después, con la mano izquierda. La, mi, sol, si, mi, la, re. Y se abandona a la izquierda. Todo este trocito de la mano izquierda sería así. Y la mano derecha vuelve acá. Sería mi, si, re, la, do, sol, si, mi, mi, si, re, la, do, sol, si, mi. Con ambas manos sería así. Si se fijaron, como que va a la izquierda y después a la derecha. Y sigue la derecha es así. La, mi, sol, si, mi, la, do, mi. Y esto es cada vez más lento y más suave. Sería la, mi, sol, si, mi, la, do, mi, la. Y termina en un mi. Y ahora lo que vamos a hacer es repasar la canción de principio a fin. Un poco más lento, pero yo ir cantándola como voz guía para saber dónde vamos. Y ahora lo que vamos a hacer es repasar la canción de principio a fin. Ahora Ahora Aquí entran las crinas Aquí entran las crinas Aquí entran las crinas Bastión perdido Su guitarra ciega Águila sideral Cinturón extrañado Cuán solemne Serpiente mineral Rosa de piedra Y en las crinas de nuevo Y en las crinas de nuevo Ordillero esencial Pecho amarino Cúrcula del silencio Patria pura Vamos de sal Cerraza de alas negras Ola de plata Dirección del tiempo Máguila sideral Máguila sideral Serpiente Águila sideral Águila sideral Águila sideral Águila sideral Máguila 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 sideral este tutorial de águila sideral espero que le haya gustado si fue así denle un like y suscríbanse en la campanita para que estén atentos cuando suba más contenido nos vemos en otro vídeo bye